Nosotros habíamos dicho que íbamos a diseñar un modelo para evaluar a nuestras instituciones, de acuerdo a sus características. Lógicamente, empezar desde cero nos vamos a demorar mucho tiempo, y como ustedes saben, no tenemos tiempo porque el próximo sábado ya tenemos que hacer el plan de mejoras. Entonces, yo me adelanté un poquito, pero eso no significa que no debe tener toda la claridad para ustedes de cómo se realiza el diseño. Entonces, para eso, les voy a explicar lo que hice, y ustedes, si algo hay que modificar, le modificamos al paso. Entonces, voy a ver, déjenme ver si me meto por aquí, y voy a filtrar. Y voy a filtrar aquí, y voy a tomar solamente a nivel de criterios. Ya, ahí está. Entonces, verán lo que hice. Dije, a ver, voy a definir cuatro criterios. El primer criterio es organización y gestión, y ya les voy a decir qué significa organización y gestión. En segundo lugar, todo lo referente a talento humano, tanto los docentes, cuanto los administrativos. Tercero, todo lo que significa recursos e infraestructuras. Y en cuarto lugar, lo referente a estudiantes. Y les valoré de esta manera. El primero, 20, organización y gestión. El mayor importancia, y eso se refleja en el porcentaje, le di a talento humano 35 puntos. Recursos e infraestructura, 25. Y estudiantes, 20. ¿Cómo les parece esta división, estos criterios y la ponderación? Profe, ¿y eso que está dando es sobre 100? Sí. Sí, sí está bien, profe, porque... Está bien. Está bien. Ahora les voy a ver. Ya. Primero, para simplificar, no creé subcriterios. Y no directamente de los criterios, me pasé a indicadores. ¿De acuerdo? Ya. Sí. Y voy a mostrarles ahora organización y gestión. Entonces, esto tiene que comenzar por uno, ¿no? Para tener todos. Ya. Un indicador. Y me faltó aquí poner... Dejé de leer. Me meto a uno. Espera, ¿para qué cojas? ¿Algo no quiere? ¿Por qué? ¿Para qué cojas? ¿Algo no quiere? Bueno. Ya. Ahí tengo todos, ¿no es cierto? En una organización y gestión. Entonces, estaba 20 puntos. Organización y gestión para mí es planificación, tanto la estratégica como la operativa. Es autoevaluación y plan de mejoras. Es relación con la comunidad, normatividad, procesos y procedimientos, y por último, convivencia institucional. Los 20 puntos les dividí así, planificación 4, digamos, todo lo que significa calidad, que es autoevaluación y plan de mejoras, 3, relación con la comunidad, 3, normatividad, procesos y procedimientos, 5, y convivencia institucional, 5. ¿Les parecen bien esos indicadores y sobre todo los pesos? ¿Cambio algún peso o no? A propósito, le definí también el estándar. Por ejemplo, para nosotros, ¿qué es el estándar de planificación? Es tener planificación estratégica y operativa. Pero esa planificación tiene que estar totalmente definida, tienen que haber seguimientos rigurosos y tiene que ser difundida, tanto el ciclo vertical, las definiciones, cuanto el seguimiento y control. Profe, dentro de planificación, disculpe, es el PI. Usted le puso al PI. Claro. Y la propuesta pedagógica, perdón, la propuesta pedagógica no es más grande que el PI, Jenny, ¿tú tienes claro eso? Porque yo les comenté, dentro de la auditoría educativa, el PI tiene más peso. Más peso. No, no, perdón, la propuesta pedagógica no es más, sino que es la base sobre la que se fundamente el desarrollo del PI. Pero podría poner en estándar que tenga la propuesta pedagógica, por ejemplo. Es que la propuesta pedagógica se implementó recién y en aquellas instituciones donde ya realizamos el PI no disponíamos, pero es el PI, es el documento oficial que se presenta. Ya, parte del PI la propuesta pedagógica. Pero yo digo, conceptualmente, hay una planificación estratégica y luego hay la planificación operativa que es anual, ¿no es cierto? O sea, conceptualmente. Y eso tiene que estar definida completamente, hacerse los seguimientos y difundida. Yo creo que eso debería tener más peso, profe, la planificación. ¿Cuánto le pongo esto de los 20? ¿Unos seis? No, sí está bien, cuatro. Yo más bien creo que en normatividad y… Ya, y por los procesos, ¿cuánto le pongo? Es que ahí sale todo. Sí, yo creo que el PI debe tener un mayor peso. Perdón. Sí, cinco. ¿Qué les parece si le pongo cuatro procesos? Sí, cinco y cuatro procesos. Cuatro procesos mejor. Y aquí le pongo cuatro. ¿Está bien ahí? Sí, perfecto. Sí, ya. Vamos ahora sí con el siguiente que era el dos, ¿no es cierto? El dos aquí. Para no estar haciendo eso, buscaba por todo, comenzaba en dos. Pero ahora hagamos un poco manualmente esto, esto. Todos los que tienen… Ahí está. Ahora vamos con el criterio dos. Y todo lo que es talento humano está en… Veamos esto. Dice capacitación a profesores. Pero déjeme ver, no he puesto el dos. Ya, ahí está mejor. El dos. Ya, ahí está bien, ¿no? Dos. Talento humano tiene 35 puntos. Capacitación a profesores tiene ocho. Estudiantes por docentes, la relación tiene siete. Evaluación al personal, cuatro cuadrantes, tiene ocho. Eficiencia… Evaluación… Eficiencia administrativa tiene seis. Ya les explico lo que es. Y formación posgrado tiene seis. Ya. Veamos los estándares que definí. Capacitación de profesores. Dice, se espera un porcentaje de mayor que 90. Ya. O sea, de 90 a 100, el porcentaje tiene la máxima nota. Y desde el 10 se comienza a dar puntaje. De cero a nueve, o mejor dicho a diez, porque de a diez es cero. Es inadmisible. De acuerdo, vamos con estudiantes por docente. Se espera una relación de diez a cuarenta por profesor. A partir del sesenta se valora como cero. ¿Está bien? Ya. Ahorita estamos como si nosotros fuéramos de una agencia que estamos definiendo un modelo, ¿no es cierto? Está claro. Ustedes son los especialistas de la agencia definiendo el modelo. Decimos, evaluación del personal. O va al personal. Dice, existe, primero que existe un sistema de evaluación al personal de cuatro cuadrantes. Que incluya retroalimentación. Se valora de un 70 y se espera que sea de al menos el 90%. Medio exigente. Eficiencia administrativa. Dice, se espera una relación de tres a diez. Más de diez se valora con cero. Un elemento importante para ver cómo está una institución es saber la relación entre las personas que hacen el trabajo propio institucional con el personal administrativo o de apoyo. Es decir, entre los procesos sustantivos nucleares con los procesos de apoyo o asesoramiento. Entonces, una buena relación en masa salarial es tres a uno. O menos que eso. Es decir, yo, por cada tres docentes máximo, yo puedo tener un administrativo. Pero yo no puedo tener, por cada tres docentes, dos administrativos. Porque ahí tengo demasiados administrativos. ¿De acuerdo? Eso significa... Profe. Sí. Pero en educación superior pública no pasa eso. Nosotros en el setal técnico no tenemos ni un administrativo. Nosotros hacemos la carga administrativa igual. Claro, pero deberían tener como es administrativos. Y en los colegios... Profe, perdón, y en los colegios ya quitaron a los administrativos ya. Pero, a ver, ¿qué hacemos con esto? Es el deber ser, ¿no? O sea, yo no concibo que no haya, por ejemplo, una persona encargada del aseo, en el caso del rector, una secretaria, no para él, sino para todas las autoridades. Es que, verán, tener... A ver, hay que balancear esto de los administrativos. De repente nosotros les vemos como muy... ¿Qué les digo? No les damos importancia que muchas veces pueden tener. Verán, supongamos a un rector, supongamos, voy a poner el rector de la UTI. Vean, si él no tiene secretaria, el problema que tenemos con él es que muchas cosas operativas va a tener que hacer él mismo. Y más lo que le pagamos un sueldazo para que él haga este tipo de actividades. ¿Por qué no mejor poner una persona, no es cierto, que le ayude en este tipo, un asistente o algo, y con eso ganamos todos? Eso es un poco el criterio. Que son facilitadores de nuestra gestión. Pero eso, pero a veces eso, pero eso no está en nuestras manos. Claro que es... No, yo sé. Es que esto es el deber ser. Es importante que tengas, claro. Es importante que tenga una persona que tenga una persona que haya... Pero esto es el deber y esto va a ser para instituciones públicas y privadas. O sea, lo que nosotros no podemos, no tenemos que negar, es la presencia de los administrativos. Entonces, ¿qué debe haber? Debe haber, lo que podemos hablar es en la relación, el uno con el otro. Más bien va en el tema de la relación, porque, bueno, lo de institución particular, sí tenemos departamento financiero, médico, pero la relación no es tan 3-10. Yo pienso que es mucho más separado. Ya, ¿cuánto le pongo? Yo pienso que ahí estaríamos hablando de unos... 5-1. Podría ser un 10-1. Pero verán que valoramos ya desde... A ver, ya, hacemos ese, cambiamos. Perfecto. ¿Cuánto quieren que sea el... ¿Cómo es? ¿Cuánto quieren que ustedes desean el estándar y los umbrales? Yo le pongo en el caso de la institución en la que estamos, nosotros tendremos alrededor de unos 8 administrativos para 60 docentes. Ya, verán, hagamos lo siguiente. Voy a abrir una hojita aquí y lo que hicimos otra vez. A ver, ¿cuánto ponemos la relación máxima? ¿Máxima? Sí, sí. ¿O es de cuánto? O sea, es bueno tener, pongamos de... En mi escuela hay 4 administrativos para 40 docentes, es de 1 a 10. 1 a 10. Más o menos por ahí va la relación, profe. Ajá, es de 1 a 10. Jugamos 1 a 10 y ¿qué más? Solamente 1 a 10. Y el resto lo hacemos lineal. ¿O quieren un rango? De 8 a 12. ¿Cómo quieren? 8 a 12 porque las... Con rango, un rango sería. Claro, con un rango. De 8 a 12. Con rango. Entonces, verán, voy a hacer lo siguiente. Déjenme ver. O bueno, si quieren esto, le cambio yo después cuando ustedes estén haciendo algo para no demorarles porque ustedes ya saben cómo se hace esto. Ya, mejor. Sí, ya, continuemos. Entonces, esto voy a cambiar de 8 a 12. ¿Ya? El estándar aquí y lógicamente en la curva de valoración. ¿Ya? Voy a poner con... Déjenme ver un colorcito. ¿Ya? Es demorado para acordarme. Apenas ustedes salgan a algún trabajo, yo le cambio este valor. Y listo. Y la curva, lógicamente, todo eso, ¿no? Todo lo que tiene que tener. Ya. Formación posgrado. Es el 6 puntos de los 35. Eso es para incentivar que se forme gente de posgrado. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, paso al tercero. Esta modificación voy a hacer. Iba a hacer con ustedes, pero de gana nos vamos a demorar tanto. Vamos al tercero. 3-1, 3-2, 3-3. Y 3-4. Y 3-4. Y 3-4. Aceptar. Ya. Vamos ahora a recursos e infraestructura. Entonces, nosotros tenemos 3-1. Calidad de aulas. Calidad de aulas. Primero, esto vale recursos, vale 25 puntos. Los 25 les dividí en calidad de aulas, 6 puntos. Plataforma informática y para la gestión académica y aprendizaje, 6. Laboratorios y recursos didácticos, 6. Y espacios recreacionales, 7. Si tengo que cambiar, me avisan. ¿Tal vez le pongo a los laboratorios más que a los espacios recreacionales o está bien los espacios recreacionales? Está bien, los espacios son... Ahí está bien, ¿por qué no? Está bien. Ya. Entonces, paso al último. El último es el 4, que es los estudiantes. Ya. Verán. Vale, 20 puntos. Puse bienestar estudiantil, apoyo psicológico, académico y alimentación, se ganan los 7 puntos. Es el estándar. Eficiencia terminal, 6. Y tasa de retención, le puse 7 puntos. Eficiencia terminal se refiere a que todos terminan la escolaridad. Sí. Eso. Es la medición del total, sí, de la escolaridad, de acuerdo a su institución. ¿Cuántos años tiene su institución de formación? 30. No, no, de formación, digo. Un niño queda adentro. Ah, a los 3. Y sale a los 18. No, solo tenemos hasta superior a los 15. 15. Entonces, tiene 12 años de formación, así es. Entonces, eso medimos en los 12 años, cuál es la tasa de retención, pero es del conjunto de años. Es una buena medida de eficiencia terminal, de eficiencia académica, perdón. Disculpe, profe, ¿cuál era la tasa de retención? No la entendí. Verá, hay dos indicadores que son muy importantes para hablar de eficiencia académica. El uno es la eficiencia terminal, que es todo el periodo desde el inicio de las actividades académicas de un estudiante en la institución de ustedes hasta que él se graduó, o hasta que él termine el último año. A eso se le llama eficiencia terminal. Y la tasa de retención lo hacemos nosotros de un año. ¿De acuerdo? ¿Cómo, profe? También los porcentajes… Pero la tasa de retención que comprende… O sea, la entiendo en el tiempo. Yo también la entiendo en el tiempo las dos opciones de eficiencia terminal y tasa de rendimiento para la eficiencia académica. ¿Es retención? Sí, en el tiempo le entiendo la diferencia. La una, todo el tiempo, todos los años que cubren nuestra oferta educativa, y la segunda en un año. Pero, ¿qué específicamente contempla la tasa de retención? Ah, son los que sobreviven. Me explico la tasa de retención, porque eso van a tener que ustedes hacer ahora. La pregunta, ¿quién me preguntó? Yo, yo, Mónica. Mónica, dígame, en su establecimiento, ¿cuántos estudiantes nuevos ingresaron el año anterior? Más o menos unos 100 estudiantes. 100 estudiantes. De esos, ¿cuántos están actualmente matriculados este año? 80. ¿Cuánto? 80. Entonces, la tasa de retención de ustedes es del 80%, porque es 80% de la tasa. Ah, ya, 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 muy bien. ¿Cuál es la tasa de deserción, le pregunto? Los 20. Los 20. Perfecto. Muy bien. Los 20 sería. Estamos de acuerdo. Ya. Ya, gracias. Ahí sí está. Listo. Ya. Listo, entonces, tenemos nuestro modelito. Yo les hago la variación que me han indicado. Y ahora sí, ustedes tienen que ingresar, van a variables, y en variables van a ingresar todos estos datos. Entonces, hagamos una, uno juntos. Y hablo con, a ver, ¿cómo le van? Déjenme ver. Bueno, Narcisa, ¿cómo le está yendo? Ya está con internet. Narcisa. Sí, perfecto. Ya, perfecto. Dígame, espera, en la institución que ustedes van a evaluar, ya, la pregunta es la siguiente. Vamos a evaluar planificación estratégica y operativa, ¿de acuerdo? De acuerdo. Ya. Entonces, me voy acá y voy a poner yo, si no me acuerdo, voy a poner aquí el estándar, para acordarme de los, sobre todo de los que son indicadores, pero que indicadores cualitativos. A ver, Narcisa, para yo ponerle uno, tiene que estar totalmente satisfactorio, que haya una planificación estratégica, una operativa, que estén totalmente definidas, que se haga un seguimiento riguroso y estén difundidas. Voy aquí, ahora sí, a variables. ¿Cómo va en la institución de usted? Cuénteme. ¿Cumple o no cumple con todo eso? Si cumple, tiene uno. Si es cuasi, si casi cumple, tiene cero siete. Si es más o menos cero treinta y cinco, y si no tiene, o tiene muy poco, es cero. ¿Cuánto le pongo? Un cuasi. Ya, el cero siete que está. Listo. Está claro lo que tienen que hacer, y entre todos tienen que ir llenando esto. Voy a hacer uno para que le capten este de, esto de las cortes, y para eso cojo, a ver, permítame un segundito nomás, un segundo. Profe, ¿su trabajo es grupal entre dos o individual? En el grupo de las escuelas. En el grupo de las escuelas que se escogió. Ya, gracias. Ya estamos trabajando con los, con las instituciones escogidas. Era cumple, cuasi, ¿qué más era? Cero treinta y cinco, ¿qué es? Espérate, ya te digo. Un minutito nomás será. Ya, ¿estamos listos? Ya. Estadistactorio, Berlín. Ah, gracias. Vamos ahora. Ya, después ya comienzan a ser, no se preocupan. Y deficiente. Cero. Ahora voy, ya. Gracias. Voy a coger otra persona. A ver. María Cristina. ¿Dónde está María Cristina? Ya, María Cristina. Vamos nosotros a hacer la celda 10E. 10E. Y la 10 y la 11E, ¿de acuerdo? Entonces, le pregunto, ¿cómo se llama su institución? Es Angélico de Fiósele. Ya. Veamos entonces. Dígame, ¿cuántos estudiantes nuevos fueron admitidos hace un año? Profes. 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 Aló. Creo que se le fue el internet a la compa. Profes. ¿Me escucha? Sí. Sí. ¿Cuántos estudiantes nuevos fueron admitidos hace un año? Profes. Sí. ¿Se escucha? Sí. Sí, yo lo escucho muy bien. Sí se escucha. Ay, ella, sí. ¿Por qué pasa es que mi internet está un poco raro y se me va y se me regresa? No, aproveche. Cuando tenga y dígame, ¿cuántos estudiantes fueron admitidos hace un año? Más o menos. Después ponen el dato exacto, más o menos. 30 más o menos. ¿Cuánto? 50. 50. Pongo aquí 50. Y de esos, ¿cuántos pasaron? De esos, ¿cuántos pasaron? ¿Cuántos se quedaron? ¿Cuántos continúan? Están matriculados ahora, sí. Ah, ya, están matriculados 40. Ya, supóngase 40. ¿Ya? ¿Sí ven? Entonces, si quieren, yo me paso a indicadores y veo qué hizo el sistema. Esto era tasa de deserción. Tasa de retención, perdón, esta fue. Vean. El total fue el 80% tiene. En el cálculo. Así es. ¿Está bien o no? Bueno, si yo divido 50, 40 para 50 efectivamente es el 80%. Aquí está calculado el 80%. Eso de acuerdo a la curva de valoración. Si quieren les muestro para que vean cómo trabaja esto. Curva de valoración. Veamos dónde está de deserción. Tasa de retención, 21. Le pongo aquí 21. ¿Y cuánto dijimos que era? 80. Cojo aquí el 80. ¿Y más o menos cuánto me tiene que dar? 0,9. ¿No es cierto? ¿Sí o no? Sí. Ya son expertos ustedes en esto. Me dio 80. Y esto subo y veo aquí. Veamos si nos dio. Bueno, efectivamente ha sido tasa de retención 0,89 más o menos. ¿No es cierto? Esto es más exacto que lo que vimos ahí. ¿Están de acuerdo? Y este 0,89 es sobre 1, ¿no es cierto? Pero sobre 7 que está aquí, ¿cuánto sale? 6,22. Es decir, que ustedes lograron en tasa de retención, ¿cuánto? 6,22 sobre 7. ¿De acuerdo? Ahí les dejo que mastiquen un poquito y me pregunten cualquier cosa. Profe, profe, una preguntita. En esa línea que usted hizo en esa niñita que subió al 90, ¿de dónde sacó el 21%? ¿De cuál línea? De la niñita. A ver, déjame ver dónde dice gráfico de resultados. Eso, perfecto. En gráfico de resultados, ahí usted puso 21. ¿De dónde sacó el 21%? Ah, es que vi cuál dice escribir el número de indicador. ¿Cuál era el indicador? Me fui para arriba y vi tasa de retención. Y este 21 le puse acá. Este de aquí le puse acá. Ah, ya, 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 ya. Profe, ya le puse. Si usted ha dicho espacios recreacionales, ¿era cuál número? 17. ¿Sí le ve? Sí. Ya. ¿Listos? Solamente para que ustedes se fijan cómo funciona nuestro modelín. Ahora sí. Ya les ayudé en esto. Y ahora sí, por favor, llenen ustedes datos súper precisos. Este es el objetivo. Pero necesitamos la matriz con la... La matriz con la que usted nos dio, con la corrección. No, no, esto, hasta eso yo les... ¿Cómo es? Pero hasta eso ya tengan los datos. Ya. Ya sigan abandonados.